Top 10 de los lugares turísticos que no te puedes perder en Kioto. Kioto, la ciudad más asombrosa de Japón y la más tradicional del país, porque fue de las pocas ciudades que no fue tocada por la guerra, y esto se debe a que durante la Segunda Guerra Mundial, la esposa del general de guerra de Estados Unidos le pidió no tocar ni bombardear Kioto, porque fue la ciudad en la que habían pasado su luna de miel. Por lo tanto en Kioto podrás viajar al Japón más tradicional, encontrarte con geishas, comer en lugares típicos, acudir a los famosísimos onsen, y pasear por sus templos y calles que te transportarán al Japón medieval. Por eso aquí te hablaré sobre los mejores 10 lugares que visitar en Kioto. 1. Palacio Imperial de Kioto. El palacio donde vivió la realeza japonesa cuando Kioto era la capital del imperio antes de ser trasladada a Tokio. Su principal característica es que exhibe la elegancia y el lujo en la simplicidad y en la pobreza. Encontrarás detalles realmente dignos de admirar en ese minimalismo. 2. El pabellón dorado Kinkaku-ji. Al norte de Kioto vas a encontrar el templo japonés más bonito de la ciudad. Al llegar quedará sorprendido por su laminado en oro. Sin embargo es una reconstrucción, ya que en la Edad Media un monje lo quemó por error, y el templo y el oro se perdieron completamente. 3. Fushimi Inari. Si viste la película de Memorias de una geisha, reconocerás inmediatamente este lugar. Es una famosa montaña en la ciudad de Kioto, en donde yace uno de sus templos más icónicos y varios senderos totalmente llenos de los famosos Tori, es decir, de los arcos rojos que simbolizan el paso entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. 4. Bosque de bambú Fushimi Inari. Uno de los bosques más bellos e icónicos de todo Japón. La leyenda cuenta que en él viven espíritus y dioses que dan prosperidad a quienes lo visitan. Este lugar se permanece gracias al cuidado de los señores feudales de la época del Imperio Japonés, y ahora por las personas que viven hoy en día a sus alrededores. 5. Barrio Gion. Barrio tradicional en donde podrás encontrar a las famosas geishas. Este barrio conserva totalmente la forma en que solían verse las calles de Kioto hace más de 200 años. En el barrio de Gion también podrás asistir a Gion Corner, centros de espectáculos en el que durante una hora se ponen puestas en escena de la cultura japonesa. Aquí podrás disfrutar un baile con maikos, que son aprendices de geishas, conocer la ceremonia del té, o ver un show de marionetas y más cosas interesantes. 6. Sonahigashi Yamaku. Este barrio se ubica al oriente de la ciudad y luce totalmente como el Japón tradicional de las películas, con sus geishas y casitas de madera tradicionales. El punto más fotogénico del barrio es donde se encuentra una pagoda de dos pisos. También este es uno de los barrios más concurridos para comprar souvenirs de cosas típicas y tradicionales. 7. Santuario Yasaka. Un santuario sintoísta dedicado a las deidades del bosque. Te recomiendo lo visites durante la noche, porque la iluminación de su puerta principal y de los templos del interior, en conjunto con los barriles de sake, son un deleite visual que querrás convertir en postal. 8. Templo Kiyomisudera. El templo con la mejor vista de todo Kioto. También es un santuario sintoísta desde el que podrás apreciar de un asombroso panorama. Te recomiendo subir por el camino en el que está el templo budista Otani Homyo. Este es un camino que casi nadie conoce, por lo que es poco frecuentado. Además tiene una maravillosa vista hacia las colinas y cementerios típicos japoneses. Una vez que llegues hasta arriba, hay tres lugares que ver. Una cascada de la que se cuenta trae suerte y abundancia a las personas. El templo donde están las figuras de las deidades. Y la pagoda de tres pisos. 9. Santuario de los Mil Budas. Sanju Sangendo. Los emperadores dedicaron este templo budista a hacer representaciones de mil budas diferentes, para así proteger al imperio de cualquier mal. Te recomiendo visitarlo al mediodía, ya que todo lo lindo para ver se encuentra al interior, y así evitarás sofocarte por el calor durante el día. 10. Templo Jinkakuji. Este templo budista es también conocido como el pabellón plateado, pues originalmente estaba totalmente decorado con plata. Es muy antiguo, su construcción data de 1490. Esperamos que esta información te ayude a planear tu viaje. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y seguro te responderemos. Para más información y planear tu viaje, entra a visaalmundo.com. Síguenos en Instagram, Pinterest y TikTok en arroba visaalmundo. También puedes buscarnos en Facebook y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Espera nuestro siguiente video. Y recuerda, con Visa al Mundo, los sueños ya conocen el camino.